La ONU instó este viernes a los países afectados por el virus del Zika a respetar el derecho al aborto y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos debido a la posible asociación del Zika con la microcefalia afectada. Así es, Luis Alberto Facal de La Voz de América nos tiene más detalles. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió este viernes que la gestión respecto a la propagación del virus Zika en América Latina es un gran desafío para los gobiernos regionales. Así lo expresó su vocera, Cecile Pauly. No obstante, el Consejo de Algunos Gobiernos a las Mujeres para que Demoren Quedar Embarazadas ignora la realidad de que muchas mujeres y jóvenes no pueden ejercer control sobre las circunstancias de quedar embarazadas, especialmente en un ambiente en que la violencia sexual es tan común. Pauly instó a los gobiernos de América Latina, donde el virus continúa propagándose, a despenalizar las leyes de aborto y proporcionar acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, asequible e integrales a todos sus ciudadanos. Tenemos algunas cifras con respecto a El Salvador, por ejemplo, donde sabemos que el aborto es criminalizado en todos los casos, y por eso es que pedimos a esos gobiernos que cambien esas leyes, porque, como piden a las mujeres que no se embaracen, sin ofrecerles también primero información, pero también la posibilidad de terminar su embarazo, si así lo quieren. Brasil es el epicentro del actual brote de Zika, y América Latina la región más afectada. Luis Alberto Facal, Voz de América. Bueno, pero pese al llamado de Naciones Unidas, la ministra de Salud dijo que el tema de los abortos terapéuticos no está en discusión en El Salvador. Ante la alerta mundial del Zika, las autoridades del Ministerio de Salud dijeron que en el país se cuentan con las medidas sanitarias para garantizar que los bancos de sangre no resulten afectados por la enfermedad. Y que quede muy claro que hay un mecanismo estrictamente de alta calidad para que nuestros bancos de sangre no estén afectados, ¿verdad? Yo creo que, bueno, hay muchas transmisiones que se están mencionando del virus del Zika, y nosotros queremos insistir que la que más nos preocupa, la que realmente es la que hay que combatir con mayor fuerza, es la destrucción de los criaderos. Para controlar la expansión de la enfermedad, la Organización de las Naciones Unidas ha recomendado a los países afectados permitir los abortos terapéuticos. Este tema no está en discusión en El Salvador, según la ministra de Salud, pues ya existe una legislación al respecto. Que como Ministerio de Salud nosotros nos toca respetarla, respetamos el Estado de Derecho. En nuestras redes de servicio, en nuestras 28 maternidades del Ministerio de Salud y en las que tiene el Seguro Social, no se practica ningún tipo de interrupción del embarazo provocado. Las autoridades continúan vigilando la enfermedad y desde el inicio de año a la fecha se reportan miles de casos sospechosos. En el mismo periodo se registran más de 90 mujeres embarazadas. Este es un informe de Inmar Batres. Y el principal Instituto de Investigación de Brasil informó que se ha detectado el virus del Zika en la orina y la saliva, aunque indicó que no hay pruebas de que el virus pueda ser transmitido a través de esos fluidos. Sin embargo, piden a las autoridades seguir combatiendo al mosquito transmisor del virus para evitar que los casos sigan en aumento. En el caso de Inmar Batres